Hay una noticia que está circulando en estos momentos en las webs de diversos medios de comunicación en México que va más allá de lo que informan. Por ejemplo, La Jornada reporta que golpeadores priistas atacan a pobladores de Atenco, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Esto es mucho más allá de lo que ocurrió. La agresión es grave, pero es mucho más allá porque se está tratando de reavivar el proyecto del aeropuerto para construirse en Atenco y es por eso que el Frente de Pueblos en Atenco se reorganiza, empieza a ligar una serie de actividades para defenderse de lo que se les viene encima. Lo que se reporta el día de hoy es que miembros del PRI arremeten a golpes contra integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco para impedir que protestaran frente al Tribunal Unitario Agrario de Texcoco, donde acudieron a la celebración de una audiencia para exigir que se anule la asamblea del comisariado ejidal de este pueblo, celebrada el mes de junio pasado, en donde se aprobó el cambio de subsuelo de más de mil hectáreas de uso común a dominio pleno para poder enajenarlas, es decir, para venderlas. En la agresión, por lo menos 15 activistas del Frente de Pueblos resultaron lesionados, 5 de ellos descalabrados. Los hechos ocurrieron cuando la marcha que realizaron los miembros del Frente de Pueblos desde la explanada de Atenco hacia Texcoco arribó a las instalaciones del Tribunal Agrario. Ahí ya los esperaban un grupo de 70 presuntos golpeadores simpatizantes del PRI e incluso algunos de estos ejidatarios que firmaron y estuvieron de acuerdo con esta asamblea completamente ilegal, quienes se encontraban ya apostados frente al tribunal. Los golpeadores, en su mayoría jóvenes, formaron una valla para impedir el paso de los ejidatarios y cuando los miembros del Frente de Pueblos gritaban consignas sin medir palabra, el grupo opositor arremetió a golpes contra ellos y sus dirigentes, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez, Adán Espinosa y Jorge Flores, además de varias mujeres a quienes propinaron varios golpes. La agresión duró varios minutos en la que los miembros del Frente de Pueblos se replegaron, pues su intención era solo protestar. Unos 20 minutos después se desató una segunda agresión, esta ocasión más fuerte, en la que los golpeadores utilizaron palos. Las personas de Atenco se resistieron formando una valla incluso, a pesar de que llevaban machetes, estos nunca fueron utilizados. Los golpeadores y priistas sometieron a varios campesinos y los golpearon sin medida. Varias mujeres y activistas resultaron con moletones y unos 15 hombres, todos del Frente de Pueblos descalabrados, con la nariz sangrando y la cabeza golpeada. La gente de Atenco se repligó para evitar mayores agresiones y se marcharon de regreso a la explanada de Atenco. Trinidad Ramírez, dirigente del Frente de Pueblos, quien también recibió varios golpes, responsabilizó de estos hechos al gobierno federal, al tribunal agrario, y lo acusó de orquestar esta agresión con el fin de obtener sus tierras para la construcción de un proyecto que todos conocemos, del que se le queman las habas desde 2005-2006 al gobierno federal. Ignacio del Valle sostuvo que la agresión premeditada busca causar provocación en Atenco y así justificar una intervención de las fuerzas federales y estatales de nueva cuenta, como ocurrió en el año 2006 al poblado de San Salvador, Atenco. Señaló que su marcha y su protesta era pacífica y fue violentada por los golpeadores priistas apoyados por gente de gobernación. Destacó que su única exigencia es que se anule la Asamblea ejidal en la que se cometieron serias irregularidades como la aceptación de gente que no eran ejidatarios para cumplir con el quórum legal y se les dio derecho a voto, no cumpliendo con el trámite legal. No hubo discusión para la aprobación del cambio de uso de tierras de terrenos parcelarios a dominio pleno, entre otras. Esta aprobación significa el primer paso para las ventas de sus tierras al gobierno federal para que puedan llevar a cabo su proyecto de ciudad futura con la construcción de carreteras, la zona de mitigación y rescate del ex lago de Texcoco y la construcción del aeropuerto alterno a la Ciudad de México en sus tierras. Esta agresión va mucho más allá de una simple bronca en la que nuevamente el PRI manda a sus golpeadores, a sus puercos golpeadores, igual que ellos, a provocar. Va mucho más allá porque se trata de la reavivación de estos proyectos para el despojo, para llevar a cabo el despojo de estos territorios que valientemente la gente de Atenco y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra ha defendido en los últimos años. Hay que estar pendientes de esto y continuar apoyando esta causa que es verdaderamente importante. Peña, Peña se las quiere cobrar. Peña es un ser vengativo y se las quiere cobrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!